Canal definiciones y relatos enigmáticos. Relato. Los Mije el pueblo indígena jamás conquistado. Los Mije son descendientes de los Olmecas. Ya que esta cultura desaparecida. Se comunicaba a través de los dialectos Mije y Soque. Siendo el dialecto Mije. El que le da su nombre a esta comunidad étnica. Las conquistas en territorio mexicano han sido milenarias. Los pueblos originarios iban conquistando a otros más débiles. Para así expandir sus imperios. Ante la amenaza de la expansión del imperio mexica. Los Mije deciden abandonar los territorios. Que originalmente habitaron sus antepasados Olmecas. Por lo cual abandonan las costas y planicies. Para buscar terrenos accidentados en las partes altas de las montañas. Para así organizar su defensa. Y ofrecer mayor resistencia contra los invasores. Al igual que los Olmecas los Mijes fueron unos grandes guerreros. Ni los zapotecos. Mixtecos y mexicas pudieron conquistar a los Mije. En parte por la orografía escarpada de sus territorios. Y también por su férrea actitud de supervivencia cultural. Después de la llegada de los españoles existe un vestigio histórico. Que es testigo de la sorprendente resistencia Mije. Se trata de una carta dirigida por el conquistador Hernán Cortés. Al rey de España Carlos V. Donde le dice lo siguiente. Tiene vuestra sacra majestad por la parte del norte. Más de cuatrocientas leguas de tierra pacífica y sujeta a su real servicio. Sin haber cosa en medio que se interponga. Y por la mar del sur más de quinientas leguas. Y todo de una mar a la otra. Que sirven sin ninguna contradicción. Pero hay una provincia que se llama los Mije. Los cuales he enviado dos veces gente a conquistarlos y no han podido. Porque tienen muy recias fuerzas y áspera tierra. Así como buenas armas. Ya que pelean con lanzas de 25 a 30 polmos. Las cuales son muy gruesas. Bien hechas y con grandes puntas afiladas. Con estas se han defendido. Y dado muerte a algunos españoles. Y han hecho mucho daño a sus vecinos. Que son vasallos de vuestra majestad. Robándolos de noche y quemándoles los pueblos. Matando así a muchos de ellos. Es tanto el miedo que les tienen. Que han logrado que muchos de los pueblos cercanos. Nos den la espalda y se les unan. Aunado a lo anterior el antropólogo e historiador mexicano. Gustavo Torres Cisneros en su estudio llamado. Mijes. Narra los esfuerzos de muchos conquistadores españoles. Iniciando por los de Hernán Cortés. En el año de 1529. Para conquistar la región Mije. Su principal interés que los movía despertó cuando se supo. Que parte del oro mexica. Fue extraído de una mina prehispánica Mije. Ubicada en una parte del actual municipio de Tustepeco Ajaca. Mina de oro que fue abandonada por los Mije. Como ya mencionamos. Al reubicarse de territorio para organizar su defensa. Por lo anterior y por su buena ubicación estratégica de la región Mije. Todos los esfuerzos por parte de los conquistadores españoles. Fueron en vano. Por sus grandes batallas ganadas en la defensa de su territorio. Este gran pueblo Mije se auto llamó. Los jamás conquistados. Estando orgullosos de sus raíces. Usos y costumbres. En la actualidad los Mije habitan al noreste del estado de Oaxaca. El área que ocupan la integran 19 municipios. Muchas de sus comunidades se ubican. En la región conocida como Sierra Mije. Y otras más se hallan en el Istmo de Tehuantepec. Gracias por ver mis videos. Dale me gusta si te agradó y suscríbete a mi canal. Y recuerda siempre. Que el espíritu del rey Kondoi. Lucha siempre del lado. De su invencible pueblo Mije.